La casa que fuera de Juan Gabriel en la Riviera Maya será transformada, pues la propiedad próximamente fungirá como hotel boutique el cual se llamará Solumado Inspiration Village, by Charisma. Este hotel está ubicado a un costado del predio donde se anunció la construcción de un centro de espectáculos Noa Noa, pero quedó vacío cuando lamentablemente falleció. La propiedad cuenta con 41 villas, de las cuales solo 9 corresponden a la etapa inicial y a la casa donde vivía el cantante, pero el resto fueron construidas recientemente, así como adaptadas a las necesidades de un hotel. Solumado Inspiration Village, by Charisma. Subtitulado por Jnkoil